Friends cocodrilos, algo muy curioso es que en el caso de los cocodrilos existe múltiples especies, en todo el mundo obviamente menos en la partes frías del planeta y en que mono friend solo hay 4 cocodrilianas bueno ahora si comencemos. Gavial el gavial es la única especie viva del género gavialis y esto se caracteriza por su hocico que es muy delgado, una adaptación a una dieta a base de peces, ya que a diferencia de sus primos su fauces no sirve para cazar grandes mamíferos ya que se podría llegar a partir si se ejerce demasiada fuerza. Llama la atención su protuberancia en la punta de su hocico y sus curiosos ojos saltones, este animal está en peligro crítico de extinción, se calcula que hay un poco menos de 200 en el mundo. Está muriendo debido a la pesca excesiva de peces pequeños y como este animal únicamente se alimenta de estos peces, se está extinguiendo debido a la escasez de alimento. Gavial solo aparece en el nexon. Caimán de anteojos también conocido como caimán blanco, caimán común y caimán moteado, es de color marrón, verdoso o gris amarillento y tiene una cresta en forma de anteojos entre los ojos, de ahí viene su nombre crece hasta una longitud de 1 metro 40 o a 2 metro 51 peso de 7 a 40 kilos, siendo los machos más largos y pesados que las hembras este cocodrilo tiene una gran población, es nativo de gran parte de América Latina y se ha introducido en los Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Y en Kemono aparece en nexon pavilion Kemono Friends 3 y obvio y su aparición más famosa en la segunda temporada. Aligator americano o también llamado caimán es la mayor especie de aligator en la actualidad siendo mucho más grande que su pariente chino, alcanzando un máximo de 6 metros de longitud, aunque debido a la desaparición de grandes animales hoy en día, los machos oscilan entre 4 metros y las hembras alcanzan los 3 metros 45 su peso oscila entre los 70 kilogramos de las hembras y los más de 450 kilos de los machos estos majestuosos animales se distribuye por los ríos, hilados, de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta el Valle del Río Grande en el sur de Texas. A que se han observado ejemplares en la partes mexicanas del delta del río Bravo. Y en Kemono Friends aparece solo en el nexongamesa que tuvo un rediseño. Cocodrilo de agua salada o cocodrilo marino habitan en zonas pantanosas desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. Los cocodrilos de agua salada son los cocodrilos más grandes en la actualidad, siendo los machos más grandes pesan entre 480 y 1500 kilogramos y miden entre un promedio de 4,3 y 6,7 metros de longitud. Las hembras son mucho más pequeñas que los machos, entre 2,1 y 3,5 metros de longitud, 45 y con un peso de 500 kilogramos. Cocodrilo más grande del que se tiene noticia es de 8,5 metros de longitud y 1700 kilogramos de peso, y fue capturado en Kensland en el año 1957 murió a manos de la polaca Kristina Paulowski, llamado Chris. A que no por nada es un super depredador, nadie puede estar a salvo de sus 3700 peces y ni tapires, bufalos de agua, gaur, ni siquiera otros depredadores como tigres dingos o tiburones nadie se salva de ellos ni siquiera los humanos. En Kemono Friends al igual que el caimán sufrió de un rediseño a que luego se cambió por el que todos conocemos a que se sabe de un arte conceptual y las apariciones son en el nexon, Kemono Friends 3, Pavilion y Kidom, y por supuesto en la segunda temporada.